¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Clau y en esta ocasión estoy muy emocionada porque les traigo series de Webtoon que tienes que leer, o sea, recomendaciones. Este video es en colaboración con Webtoon y yo no podría estar más feliz porque llevo bastante tiempo queriendo platicarles de mis series favoritas y fangirlear con ustedes porque me han dicho en redes sociales que les encanta y a mí también. Les cuento que yo conocí Webtoon el año pasado y quedé fascinada. Ya saben que soy partidaria de leer en distintos formatos y con Webtoon me encanta la facilidad de leer series desde la app para el celular y toda la variedad de géneros que hay, además de que es totalmente gratis. ¡Uy no! Además, este video me da la excusa perfecta para platicarles de La Emperatriz Divorciada, una serie original de Webtoon que es mi más reciente obsesión. Pero antes de hablarles de eso, les voy a contar un poquito qué es Webtoon para los que no saben. Webtoon es un formato de series digitales que se originó en Corea del Sur, pero que ya se popularizó en todo el mundo. La plataforma tiene miles de series y también tiene su versión completamente en español. Pueden conseguirla en la App Store o en donde bajen las aplicaciones en sus celulares y como ya dije, es totalmente gratis. ¿En serio qué? Si no conocían Webtoon o estaban esperando una señal para darle la oportunidad, esta es. Este video es su señal y aquí les dejo el link en la cajita de la descripción para que la descarguen. Pero bueno, ha llegado el momento de hablarles de mis series favoritas de Webtoon, esas que no puedo parar de leer y espero semana tras semana su actualización, así que es hora de las recomendaciones. Primero les voy a hablar de mi obsesión actual que es La Emperatriz Divorciada y esta de hecho me la recomendaron ustedes y cuando vi el arte dije, sí, voy a leerla. Y es que miren qué dibujos tan más bonitos, cada panel está súper bien cuidado y me encanta el diseño de los personajes, me encanta la ropa, los vestuarios, los escenarios, todo. Pero yo vine a contarles de qué trata. Aquí tenemos a la Emperatriz Navier, ella está casada con el emperador Sobieshu y juntos gobiernan el Imperio de Oriente. Ellos eran los mejores amigos y estaban comprometidos desde pequeños y parecían tener el matrimonio perfecto. Esto hasta que un día llega el emperador con su amante y le pide el divorcio a Navier. Y lo que pasa a continuación se los tengo que leer porque la escena es súper épica y es que Navier dice, acepto este divorcio. Obviamente la corte no se lo esperaba, no reaccionan bien, pero Navier tenía un as bajo la manga y sorprende a todos cuando dice, lo acepto y solicito autorización para volver a casarme. Esto sí vuelve loco a todos y se ponen de qué, con quién se va a casar, de qué está hablando. Y en ese momento aparece en su entrada triunfal el príncipe Henry, que es el futuro gobernante del Imperio de Occidente. Él camina hacia Navier, se posa a su lado y ella dice, él es con quien quiero casarme. Desde ahí yo quedé súper intrigada porque ese es el primer capítulo y en el segundo capítulo nos regresamos en el tiempo a la primera vez que el emperador trae a su amante al palacio y a cuando la emperatriz Navier ni siquiera conocía al príncipe Henry en persona. Entonces la historia nos va a contar cómo se fueron desenvolviendo los hechos hasta llegar a la escena del divorcio y por lo menos yo tengo muchas incógnitas. Principalmente quiero saber cómo es que Henry y Navier llegaron al punto de matrimonio. Quiero saber si ella se va a enamorar de él o si solo es por conveniencia. Quiero saber muchas cosas, pero principalmente eso. Y es que no saben la cantidad de drama que se viene manejando esta serie. Todo el tiempo hay ti y se van revelando cosas nuevas y que no te esperabas. Cada episodio te deja con ganas de más, es bien adictiva. Además me gusta que tiene toques de fantasía. Este mundo es mágico y ya quiero descubrir más sobre eso. Y por si fuera poco, la protagonista es increíble. Me gusta mucho cómo se maneja Navier y las decisiones que toma y que es muy inteligente. De verdad que vale la pena que la conozcan. Y les recomiendo a la emperatriz divorciada un montón. Ahora les voy a recomendar Yo Soy la Muerte. Esta serie la conocí por Raisa y me tiene bien picada. Trata de una chica que muere y se va al infierno. Y ahí el diablo le dice que fue tan mala persona en vida que ahora solo tiene dos opciones. O se va al noveno círculo del infierno, condenada a sufrir para toda la eternidad. O se convierte en la muerte. Ahora, solo se condena al noveno círculo del infierno a las peores personas y nuestra protagonista ni siquiera recuerda qué hizo para merecer eso. Así que decide convertirse en la muerte y su trabajo consiste en matar a un pecador por día. Ella los puede identificar porque ve una X roja en los que son pecadores. Aquí lo que me intriga es que en su primer día, como la muerte, ella mata y lleva al infierno a un asesino serial. Y este asesino es condenado al sexto círculo. O sea, ¿qué fue lo que hizo esta chica que se llama Scarlett para merecer el noveno y peor círculo del infierno? Ella tampoco lo sabe y es por eso que comienza a trabajar con un detective para descubrir más sobre su vida y su eventual muerte. Está muy, muy, muy recomendado. Ahora voy a predicar la palabra de BTS con Save Me, que fue la primera serie de webtoon que leí porque ya saben que amo BTS con todo mi corazón, soy súper fan y me interesa todo lo que tenga que ver con el BTS Universe. Entonces dije, de aquí soy. La serie trata de siete chicos que son mejores amigos, pero siguen caminos distintos y se separan. La cosa es que no les va nada bien en la vida, pasan por puro sufrimiento y dolor y cuando parece que todo está perdido, a uno de ellos, que es Jin, se le da la oportunidad de regresar el tiempo para tratar de ayudar a todos y salvarlos. Pero tal vez ya sea muy tarde para cambiar el destino. Y pues la verdad está muy buena, un poco confusa porque la vemos desde el punto de vista de Jin, pero muy buena. Solamente les advierto que si aman BTS, se preparen para la lloradera. Yo me la pasé llore y llore y llore porque nada más salía una cosa bien y veinte mal. No podía más. Y es que obviamente veo a los personajes como los miembros y era ¡No! 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 ¡Jimmy! ¡No! ¡Ganjun! No chicos, yo, yo de verdad ya no podía más. Pero aún así no podía parar de leer porque como siempre digo, los lectores somos masoquistas y nos alimentamos de nuestro propio dolor. Así que sí, muy buena, muy recomendada. Aquí una nota de Klau Editora y es que en el video se me había olvidado comentarles que esta serie de Webtoon ya está completamente terminada. Solo son 15 episodios y ya se publicaron todos. Ahora les voy a platicar de Cuentos del Olimpo. Esta serie me tiene encantada porque ya saben que amo la mitología griega y esta tiene como protagonistas a Hades y a Persephone y es un retelling moderno de su historia de amor. Empieza con Hades yendo a una fiesta de Zeus. Él ahí ve a Persephone y hace el comentario de que es más bella que Afrodita. Esto enfurece a la diosa y arma un plan para emborrachar a Persephone y hacerla quedar mal frente a Hades. Pero ocasiona todo lo contrario y digamos que ahí empieza la historia. En esta no voy tan avanzada, pero me está gustando mucho y sé que es una de las series de Webtoon más populares y entiendo por qué. La intriga, los problemas, los chismes de los dioses me fascinan y el arte y el color me tienen enamorada. Cada panel en el que sale Persephone es perfección. Además, Hades es un amor y se va a mi lista de potenciales crushes. Y la última serie que les quiero recomendar es Castillos en el Mar, que de hecho fue recomendación de ustedes para mí y yo solo les quiero agradecer porque está preciosa. Mientras la leo, no puedo dejar de sonreír y me encanta. Y no solo eso, también me la paso atacada de la risa porque el humor de esta serie está on point. Aquí tenemos a dos protagonistas, el iluminado que se llama Kappa y el príncipe de los tiburones que se llama Siren. A ellos dos nos envuelve una profecía en la que el príncipe de los tiburones debe de matar al iluminado para salvar a su gente. La cosa es que a él toda su vida lo han preparado para este momento, pero cuando llega el día en el que Siren conoce a Kappa y lo ve por primera vez, se da cuenta de que no puede matarlo. Luego vamos viendo cómo se van haciendo amigos y empiezan a haber sentimientos más fuertes de por medio, pero la profecía siempre está ahí acechándolos. Y yo solo les quiero decir que Siren y Kappa son los personajes más bonitos de la vida y yo solo quiero protegerlos y que sean felices para siempre. De verdad les recomiendo un montón esta serie. Es de esas que te van a hacer sentir bonito en el corazón. Es ese tipo de historia. Y esas fueron mis recomendaciones de series de Webtoon. Todas me encantan y espero que les den una oportunidad, especialmente a La Emperatriz Divorciada, que les dejo el link para que la lean aquí en la cajita de la descripción. Y pues también me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes ya leyeron alguna de estas series de Webtoon para fanguilear juntos, que es lo que más quiero, por eso hice este video. Y también que me den sus recomendaciones de series de Webtoon que crean que me puedan gustar. Los voy a estar leyendo. Y por ahora yo creo que me voy despidiendo, no sin antes recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales y que nos vemos, por supuesto, la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!